¿Cuántos idiomas hablas? Tres ¿Supres muchos redlack? No ¿Leyenda del Barça favorita? Xavi Bienvenidos a un saludo de 90 segundos hoy con Sergio Roberto Este video va a ser en español, pero puedes poner tus subtítulos aquí ¿Era una palabra? ¿Marcará el gol de la remontada contra el PSG fue? Inolvidable ¿Quién era tu ídolo de pequeño? Xavi ¿Has buscado alguna vez en YouTube? No ¿Cómo llegaste a la masía? En un partido contra Adam ¿Una canción que te haga llorar? Thinking Outlaw ¿Lugar favorito para aterrizar en Fortnite? Piso Piccadors ¿Cuántos idiomas hablas? Tres ¿Supres muchos redlack? No ¿Leyenda del Barça favorita? Xavi ¿Tipo de sushi favorito? En Iguiri ¿Programa de televisión favorito? En... Percent Triunfo ¿Cantante favorito de Percent Triunfo? Alba Retxa ¿Te gustaría adoptar más perros? Sí ¿La ciudad más espectacular en la ciudad más espectacular en la que has estado? En Nueva York ¿De qué planeta viene Messi? De otro ¿Instagram o Twitter? Instagram ¿Tienes la última persona con la que has hablado antes de venir aquí? Ulti ¿Quién elegí tu nombre? ¿Mamá, papá, otra persona? Mamá ¿Mejor defensa de la historia? Puyol ¿Equipación histórica favorita del Barça? Laura Temporada Temporada La anterior ¿Rojo o azul? Rojo ¿Tienes tu mejor amigo en el equipo? Ah... Busy ¿El valor personal más importante que te ha dado el Barça? Ah... Ser buena persona ¿Personaje de serie o película favorito? Yo no sé Si no fueres futbolista serías... Ah... Tenista ¿Sabes cocinar? Sí ¿Cuál es el plato que mejor te sale? Ah... Macarrones ¿Última vez que comiste chocolate? Ayer ¡Menos mal! ¿Cuántas preguntas crees que has contestado? Ah... 27 ¿Cuántas ha contestado? ¿27 exactas? ¿Sí? El Bar lo va a revisar ahora que ha sido 27-28 Última vez que comiste chocolate Ayer ¡Colate! Ayer En todo caso, tenemos nuevo líder, Sergi Roberto Campeón del 90 Seconds Challenge Por ahora Por ahora Por ahora Pues ya está, si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle like, suscribiros aquí Y nos vemos pronto con otro 90 Seconds Challenge ¡Beau! 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 Adiós ¡Beau!